Nuevamente nos encontramos por acá, en las redes sociales, en Facebook, Youtube, no se les olvide darle a la campanita el link, ahí, suscribirse, quiero mostrarles por acá una patillera, por aquí está la Walpenau, muy conocida, la Walpenau, por aquí la estoy desbaratando, quiero mostrarles el motor que trae la patillera Walpenau. El cable es de conectar a la energía, le entra 110 y por aquí trae una piecita que es una resistencia, que reduce el voltaje a 12 voltios, lo reduce, transforma, entonces esta patillera es de mucho cuidado, mucha precaución, es un motorcito pequeño, trabaja a 12 voltios, Hay personas, de pronto que desconocen y resulta que llegan y le suspenden este, pues en otras patilleras, sucede que trae un adaptador, un adaptador, no viene así con este cable, sino que trae este adaptador, Este adaptador se conecta a la energía y esto transforma el voltaje y lo reduce a 12 voltios, de igual manera es este motor, a 12 voltios, entonces hay personas que desconocen, entonces le quitan esa panela, Esta panela, esto es una boina, muy buena, muy buena la patillera que trae este adaptador, este adaptador es un adaptador que viene 110, 12 voltios, 500 mini amperios, Es el original, el especial para estos motores, entonces la recomendación que les hago es que estas patilleras son de cuidado, las cuchillas, las cuchillas también se pueden afilar, las de la patillera se pueden afilar, agua al pena, Un excelente afinado, un excelente afinado, ya en perfectas condiciones, si no le queda cortando, lo perfeccionamos, la corregimos, le damos garantía, pero es una calidad de patillera, vienen más patilleras, muchas marcas, muchos estilos, mucha variedad, Entonces, eso quería recordarles, como mucha variedad de patilleras, mucha variedad, este estilo, que les muestre ahora, y esta este estilo, este estilo de patillerita, ahi lo pueden ver, la cajita, este es un estilo, que les muestro aca, No lo pueden observar, y aquí está el otro estilo, estas traen el adaptador, estas vienen de conectar a la energía 110, hasta otra próxima oportunidad, y les recuerdo, les recuerdo, mi nombre es Gimay Marulanda, quien les habla, no se les olvide, suscribirse, tocar la campanita ahí, muchas gracias.